El presidente de la afinecida Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, se mostró satisfecho con el anuncio del presidente Alejandro Toledo, que este fin de semana dará a conocer la posición del Ejecutivo sobre el cuestionado informe final. El esperado pronunciamiento presidencial sobre el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación por fin tiene fecha. El presidente Alejandro Toledo escogió este viernes como el día en que luego de una muy larga espera, dará la posición del gobierno sobre los resultados de una investigación que llevó a los comisionados a determinar que las víctimas de la violencia no superaban las 20.000, sino que en realidad bordeaban las 65.000 personas. En una tarea que trajo adhesiones, pero también una ola de críticas, especialmente de las Fuerzas Armadas. Salomón Lerner Febres, presidente de dicha comisión, se mostró satisfecho de que pese a la demora, esté a punto de darse un pronunciamiento oficial. Hecho que dijo, puede servir para que organismos internacionales apoyen el tema de las reparaciones a los familiares de las víctimas. Yo creo que el pronunciamiento del presidente es un poco la luz verde para que no solo la organización de las Naciones Unidas, sino los distintos gobiernos puedan, sin el miedo de intervenir en la política interna de nuestro país, pronunciarse en torno a planes concretos que tienen que ver con reparaciones, especialmente con las reparaciones colectivas. Lerner Febres participó en la ceremonia de condecoración como doctor honoris causa de la Universidad Católica del Perú al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Canzado Trindade, quien señaló, recién la próxima semana tomará conocimiento sobre el informe de la CBR e informar sobre el pago de las reparaciones que viene efectuando el Perú. Con las indemnizaciones, sí, ha cumplido. Ahora, hay también otras reparaciones determinadas por la Corte que son no pecuniarias. Y estas han sido cumplidas en parte, en algunos pocos casos y totalmente en otros. Lo que hemos hecho es el año pasado, al final del año pasado, adoptamos resoluciones sobre cumplimiento gradual de las sentencias de la Corte y esperamos que en el futuro próximo lo que resta por cumplir, me refiero a reparaciones no pecuniarias, pueda ser resuelto definitivamente.